Así es, la empresa ya ha cumplido el tiempo y forma con el fondeo de los bloques, que fueron dos bloques completos de costado y un cilindro. El primer bloque fue todo en color amarillo, en el otro bloque realizamos un degradado que va desde el color salmón, el color violeta, y en el cilindro también realizamos otro degradado que va desde un color azul a un color celeste, pasando por todos los tonos. El equipo del Pinta San Luis lo conforma Víctor Canaviri, que es el artista, Franco Alcaraz, que es del Plan de Inclusión Social, y Lanna Zahed, que es otro artista también del Pinta San Luis, que lo va a estar asistiendo también en el dibujo a él, con el tema de la altura, subiendo en la grúa y en los detalles. La técnica que utilicé fue la cuadrícula, método activo, que aplicaban artistas muy conocidos como Miguel Ángel, para facilitar un poco el proceso, el encaje, la proporción y nos salga todo desproporcionado. Así que ya está súper avanzado, falta rellenar un poco con unos colores, y ¡estamos!